Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y vinagre. Vamos a licuar todo perfectamente. ¿Licuar? ¿Esto también ya salió? ¿Ya salió? Ese es un adobo, es un adobo sencillo, fácil, usando chiles del norte de la república, como son los guajillos, los anchos. Y vamos a esperar a ver cómo nos queda. Rico, Manny. ¿Queréis ver la consistencia? Mira qué linda consistencia. ¿Viste? ¿Viste? Sí, y huele muy sabroso. Mira, mira. Ahí está. ¿A la cuatro? Una, tres. Una, dos, tres. Ahí está. Tiene consistencia como de una pasta. Ahora, vamos a usar unos camarones. Gracias, corazón. ¿Ya saco esto? Sí. ¿Qué características son importantes del camarón? ¿Qué huela? Bien. A nada, exactamente. Le quitamos el tracto digestivo, por supuesto, que es la venita negra, que bueno, todos sabemos que se encuentra ahí. Para abrirlos en mariposa, los necesito en mariposa. Este es un corte mariposa y yo a algunos les dejé la colita, porque se me hace que es para la presentación, se me hace muy importante. Y la colita siempre debe estar pegada perfectamente bien al cuerpo, está firme. Y la textura, firme, nada aguadita. Por supuesto que no huele absolutamente a nada, a amoníaco. Amoníaco. Ahí voy a toser. Corte butterfly, en inglés, butterfly. Butterfly. Camarones, suficientes. Podría hacerlo en sartén, lo voy a hacer en esta ocasión al horno. Voy a integrar sal a mis camarones. Voy a mezclar esto perfectamente. Un poquito más. Sí le falta, ¿eh? Ah, gracias, mamá. Ándale, sí. Así, ok. Perfecto. Ahora necesito que me pongas el adobo aquí. ¿El adobo aquí? ¿Viene el adobo? Viene el adobo. Las manos es el mejor instrumento que podemos tener dentro de la cocina. Voy por un miserable. Ve por un miserable. ¿Por qué conmigo no quiso salir, mi niña? Pues porque eres una... No lo digas. No, niña, estamos en un barrio. Oye, por cierto, qué buena película de Los Miserables. Qué bruto, qué peliculón. Aquí tenemos al elenco, mira. Qué bárbaro. Qué bárbaro, qué buena película. Una maravilla de película. Sales besando y amando a todo mundo. Sales dando gracias a Dios de lo que tienes. Vale la pena ir a ver esa película. Hasta a estos ingratos los voy a querer, si la voy a ver. Uy, sí. Y si sales y ves a alguno de ellos, lo vas a besar. No, mi hija. Porque sales con el amor de que, híjole, imagines a todo mundo. Al ingeniero también. ¿Cómo se llama ese ingeniero que me encantó? Edgar. Edgar, vamos a ver Los Miserables, Edgar. Yo pago, Edgar. Te invito a tus palomas. Te invitamos al combo. El combo y todo. Pepe, no te pongas celoso, Pepe, que lo tuyo ya pasó. Fue una fiebre primaveral que tuve. Bueno, aquí la verdad, uno se la pasa bomba porque, bueno, si no es uno, es el otro. Y mientras que yo acomodo mis camarones. Sí, mi niña. Alto. Que nadie se mueve. Vamos a poner en la charola aceite en aerosol. Aceite. Voy a poner los camarones en esta charola y los voy a hornear a 350 grados por aproximadamente unos 15 minutos o nada más a que se vuelvan de color opaco. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida y Hogar, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. Gracias. 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 Gracias.